Hoy por hoy, sin ningún tipo de protagonismo, nosotros quienes comenzamos con una vanguardia la lucha por los pasivos laborales, la lucha por el mismo tema de la salud, que hoy la volvemos a comenzar, la tema de los pasivos laborales, ahí estamos en todas y cada una de esas mesas. Hemos recibido el apoyo incondicional de otros compañeros de trabajo, porque ahora quienes defendían la salud, ahora se esconden. Quienes no defendían una vaina, a eso no nos interesa, hermanos, protagonismo. Aquí lo importante es resolver los problemas. Nosotros nos sentimos consagrados en esto, pedimos el derecho de participación, se nos dio el derecho de participación y consideramos, no de una manera utópica, sino de una realidad de que había que entregarle un documento que está en mesa de trabajo. Lo voy a leer y con esto lo vamos tranquilos, hermanos. Eso quedó en arca de la viceministra de finanzas y fue entregado a las mesas de trabajo. Esto lo elaboramos de mano inscrito de este equipo de trabajadores que está acá. La misión y la visión de los trabajadores, sidoristas, con respecto a la creación de la nueva corporación socialista, Siderúrgica del Acero. Pedro Minera, Orinoco Iron, las empresas briqueteras y sidor, una sola, una sola corporación, un solo salario, unos solos trabajadores, sin divisiones y sin patrimonialismo particulares. La carta dice así, yo la mandé por internet a algunos compañeros. Creemos que la industria del sector del acero, una vez cohesionada dentro de un mismo cordón corporativo, sean estas referencia industrial para el resto del país, completamente, con una nueva visión de justicia social y ampliación de sus productos, que podamos ver estrenada nuestra corporación como una nueva socialista, que abre sus puertas a la participación directa de los trabajadores, en la toma de decisiones por medio del control obrero y las comunidades, estimulando la conformación o adaptación de la empresa siderúrgica en el sentido de la propiedad social cuya utilidad económica generada se pueda reinvertir en las localidades. De esta manera, las corporaciones de acero estatal se erigirían como un ejemplo para otras compañías, pues demostraríamos con sus resultados y nuevos productos accesibles aguas abajo, que sí es posible, a través de la nacionalización, la inversión y la transformación del modelo capitalista al modelo socialista, darle un justo uso de los recursos, generar un modelo de empresa con alta calidad y amplitud de sus productos semi elaborados a bajo costo y de corte netamente socialista, para definitivamente, partiendo del plan Guayana 2019, romper así y de una vez todos los esquemas tradicionales que sólo buscan la ganancia a través de la explotación del personal, así como de nuestros recursos naturales no renovables y que sólo se limitaba a beneficiar a grupos oligarcas y capitalistas determinados, como lo fueran los argentinos. Deseamos, dentro de este equipo de trabajadores, que las unidades de producción de la corporación la organizen quienes la producen, los trabajadores. Deseamos que los barrios, las escuelas, los hospitales, los organizen quienes lo trabajan y los habitan, los trabajadores y los ciudadanos. Deseamos que los trabajadores, desde una situación de igualdad con el resto, participen de forma directa en lo que les conviene en sus funciones. Deseamos que se promueva la solidaridad en el trabajo, muy por encima de los límites administrativos. Deseamos que podamos desarrollar los encuentros entre personas y fuerzas laborales y sociales por encima de las diferencias políticas o de gestión a las que nos competan. Deseamos que, partiendo de esta mesa de trabajo, hasta la creación de nuestra nueva corporación, se construya una sociedad basada en los principios de justicia e igualdad para todos los venezolanos. Donde todos defendamos el reparto del trabajo y la riqueza con conciencia. Donde desde el puesto de trabajo construyamos una organización donde no exista ningún poder de decisión impuesto ni dentro ni afuera en la sociedad. Deseamos que nuestra corporación no contenga partes ocultas ni oscuras donde todos actuemos de forma constatable y al margen de intereses personales o particulares. Deseamos una corporación donde nadie patrimonialice los medios de que dispone, sino que se deba usar en función del objetivo común en pro de las mayorías. Deseamos desarrollar una corporación del hierro donde se genere la manufactura y los servicios básicos como empresa estatal socialista por medio de colocar la economía al servicio del hombre, superación del trabajo alienado, delegación y descentralización de la capacidad de decisión, nueva cultura democrática por medio de la promoción del presupuesto participativo, el reparto equitativo de los excedentes de la producción, reducción de la jornada de trabajo y humanización de los puestos de trabajo. Deseamos de manera definitiva la cancelación de deudas y los pasivos laborales con la renovación sindical bajo una nueva arquitectura sindical, que sea nuestro sindicato más participativo y que se conjugue con los consejos de fábrica dentro de la rendición de cuentas, incluyendo a las comunidades. Y por último hicimos un acotamiento filosófico de un gran pensante que dice así, el cambio social no se obtiene por decreto ni tampoco por un acto revolucionario. Es tarea fundamental la formación ideológica, la formación técnica y profesional de todos los trabajadores para no quedarnos atrás en la revolución y alcanzar la transformación de los seres alienados y tercerizados en la sociedad neoliberal. Compañeros, respetando el tiempo que tienen los compañeros que están 12 a 7, vamos a considerar la solicitud de todos ustedes esto. Queremos continuar en esa mesa porque no vamos a dejar en manos de otros lo que es nuestro. Queremos continuar trayendo aquí a estos sitios la información espérita. Yo creo que es un trabajo que tenemos que terminarlo porque es un proyecto que no nace del Caribe ni de yo ni Hernández ni del sindicato, es un proyecto nacional que sale de Miraflores, pasa por la Asamblea Nacional con carácter, fuerza y rango de ley y que va a ser de una manera espérita y participativa para todos los trabajadores y la comunidad en general. Muy buenos días compañeros, muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!